Volvemos al living para recibir a nuestro próximo invitado que ya está conectado del otro lado. En unos días se presenta nuevamente en la provincia de Mendoza. Es un artista que está viviendo un gran presente cordobés. Y ya te digo amigo de la casa porque lo hemos tenido aquí en el programa. Nos acompañó en la semana de las radios del Grupo América. Así que le damos la bienvenida una vez más a nuestro querido Cheli. Bienvenido a San Juli. Hola, ¿cómo están? Yo bien, bien. Te digo arrancando después de un fin de semana de gira. Que no es tan fácil, pero contento porque la verdad, como dijeron, el presente es muy lindo. Es una situación en donde estamos empezando a cosechar un montón de cosas que empezamos a sembrar. Y que empezamos a sembrar en un contexto que no nos permitía que el círculo se termine de cerrar. Es decir, que compartir en vivo con la gente básicamente. Claro, vos lanzaste tu carrera de solista. Llegó la pandemia y bueno, se presentaron muchísimas dificultades, muchísimos desafíos. Pero hoy ya saliendo de eso y como vos decís en plena gira, que qué mayor alegría para un músico ir a encontrarse con su público, ir a visitar distintas ciudades. ¿Por dónde estuviste este fin de Santi? Este fin de estuve en Rosario y estuve en mi ciudad, en Córdoba. Yo hace ya casi cuatro años que no vivo más en Córdoba, pero siempre jugar de local, viste que es una data. Pero estuvo muy bien. Estamos, si bien a Mendoza no voy a poder ir con banda esta vez. Porque el formato, digamos, del show que vamos a hacer en Mendoza, que no es solo un show mío, sino que es un evento, plantea como una cosa más íntima y de cercanía y de intimidad que vamos a ir con dos guitarras. Pero estoy a la vez empezando a girar con banda. Así que son muchas cosas nuevas y estoy muy feliz también con eso. Está buenísimo. Y presentando, bueno, tu último trabajo discográfico que es, atentamente, Chelly. Vamos a encontrar un poquito en el show de lo que son esas canciones, ¿no? Sí, en realidad, si te soy honesto, es como una presentación del último y del primero también, porque el primero yo no pude salir a girarlo. Claro, de una. Entonces, en el show están sonando los dos. Perfecto, me encanta. Bueno, comentabas que es un show más íntimo, acústico, el de Mendoza, porque claro, la propuesta es Noche de Fogón. Entonces es todo un poquito más íntimo, como decíamos. Mirá, van a estar los chicos de Alejo y Valentín, va a estar presente también DJ Mami, muchos artistas allí en el roble este fin de semana. ¿Cómo esperás este show? ¿Qué expectativas tenés, Santi? ¿Cómo lo ves volver a Mendoza, pero con esta propuesta? Mirá, es muy loco porque hace aproximadamente tres o cuatro años fuimos con mi anterior banda, con Salva Pantallas, a tocar a Mendoza, a un festival que se llama Luján Suena, que seguramente lo conocen. Y me pasó que desde los camarines, nosotros nos llevan a la parte de atrás de los escenarios camarines, y escucho medio a lo lejos una banda que estaba tocando, y automáticamente en vez de ir al camarín fui y pregunté quiénes eran, y eran Alejo y Valentín, que en ese momento deben haber tenido ocho años. Son re chiquitos los chicos, son mucho más chicos que yo, pero eran muy pibitos, y ya me encantaba lo que hacían, con el correr del tiempo nos fuimos haciendo más amigos, nos juntamos un montón de veces, hasta hicimos música juntos que todavía no salió, y compartir con amigos, y volver a Mendoza, que es una de mis ciudades favoritas, obviamente me pone muy contento. Además el evento, no solo va a ser tipo esta noche de fogón, que lo que plantea es como una cercanía y una intimidad con la gente, sino que después de toda esa cercanía y esa intimidad, va a tocar DJ Mami, creo. Se arma, se arma el juego, ahí está, olvídate. Nada, es un planazo, es un planazo para el viernes de Mendoza, me parece. Santi, recién comentabas de tus giras y que pasaste por tu Córdoba natal, ¿qué te deja o qué se siente volver a tu ciudad, a tu provincia, las expectativas? El contacto con tu público, que seguramente en parte son amigos, familiares, afecto, ¿cómo se vive desde ese lugar el reencuentro con tu tierra natal? Y bastante emotivo, bastante emotivo, cuando me bajé del escenario, salí un segundo ahí a la puerta del camarín, y la gente que estaba para saludarme era mi gente, y eso fue muy emocionante. Y habían venido al show personas que no veo hace realmente muchos años. Por ejemplo, estaba un amigo que se llama Juanchi, que era el baterista de mi banda en el colegio. Ay, no me digas. Yo ya terminé el colegio, imagínate, hace más de 10 años. Y yo no lo veía desde el colegio. Claro. Y nada, fue súper emotivo, porque había un montón de gente que son afectos, que son gente de Córdoba que quiero mucho y no veía hace tiempo. Y a la vez ellos tampoco me habían visto a mí, después de todo lo que ha pasado a nivel crecimiento, vamos a decir personal y profesional, ponele. Así que, bueno, fue una experiencia bastante fuerte, bastante emotiva, casi lloro. Santi, recientemente recibiste una nominación nada más y nada menos que a los premios Gardel, que son los que reconocen la música en nuestro país. ¿Ya fue la entrega de premios? ¿Va a ser próximamente? ¿Qué novedad hay con respecto a eso? Me ganó Aristimuño, fue a fines del año pasado. Pero la verdad, lo que sí tengo para destacar de esto es que me nominaron en una categoría que tiene un prestigio muy importante porque es canción de autor. Y todas las personas que le ponen en esa categoría en general tienen muchos más años que yo en la música, por lo menos. Así que me sorprendió primero esa nominación y en esa categoría porque digo, bueno, no sé, me ponen en algo relacionado al pop, que es mi género, y por ahí lo espero más. Pero canción de autor es como un reconocimiento de estar nominado. Mirá cómo se percibe esto, es rarísimo. Claro. Y bueno, y espero ganar alguna vez. No, pero a ver. Yo no esperaba la nominación, pero una vez que me nominaron ya quería ganar. Estar nominado en principio es un montón. Entre todos los artistas de la Argentina, con tus propias canciones, con esta nueva apuesta que es tu carrera como sonista, fíjate que no es poca cosa y seguramente van a sobrar las oportunidades para volver a figurar ahí en las ternas. Y quien dice, bueno, llevarte el premio que sería un gusto enorme. Santi, luego Mendoza sigue la gira, vas a estar presentándote por distintas ciudades. ¿Cómo sigue más o menos tu año? Bueno, a Mendoza vamos este viernes, viernes 15. Y después tengo la última, por lo menos de esta parte del año, acá en Ciudad de Buenos Aires, en Niceto. Que es mi primera vez en Niceto. Para la gente que no sepa que es Niceto, es un lugar que en Buenos Aires se entiende un poco consagratorio de alguna manera. Porque es como decir, bueno, si se toca en Niceto es un escalón más de donde sea que estuvieras, es como un escalón nuevo. Y es la primera vez que voy a tocar en Niceto, estoy muy emocionado con ese show también. Y después, a Madrid. A París. A Tranca. Si tenemos como muchas cosas para hacer allá, sobre todo sembrar, para poder también triangular entre ciudades que hablan en español y poder ampliar el proyecto. Me encanta. Bueno, y estás pensando ya, a ver, el disco es nuevito todavía, pero en grabar nuevas canciones, estás en el estudio produciendo, armando nuevos temas, como para darlos a conocer en un futuro no muy lejano. Ah, te está diciendo el secretito, claro. Ay, el secreto. A que no te escuché. El jueves, igual no este jueves, el jueves de la semana que viene sale un tema nuevo. ¡Eso! ¡Vámonos más! Tremendo. Y con una colaboración que no puedo contar todavía, pero que... Danos una pista al menos. Una pista aunque sea. Un indicio, a ver de quién se puede tratar. Claro, a ver, nosotros capaz que adivinamos, pero bueno, no lo decimos. Es la colaboración que menos esperan, me parece. ¿Menos pensada? Es la colaboración menos pensada, pero creo que les va a gustar. Esa es la única pista que voy a decir. Seguramente nos va a gustar. Bueno, seguramente. Bueno, ya nos adelantabas que con Alejo y Valentín también tienen algo ahí guardadito. Eso ya está producido, ya está grabado. Sí, ahí tenemos que ponernos a trabajar porque hay una diferencia de ciudades, hay una distancia de kilómetros que ya en algún momento vamos a agarrarlo con tiempo y sacar porque hicimos una canción muy linda con los chicos. Por supuesto, bueno, y hablando de colaboraciones, mira, justo el tema que estamos escuchando junto a Abel Pintos. Te diste el gustazo de colaborar también con los chicos de Miranda. Así que, bueno, seguramente la canción que vayamos a conocer el próximo jueves también va a dar muchísimo que hablar. Santi, todos los éxitos. Todo lo mejor. Te esperamos este viernes aquí en Mendoza, público a no perdérselo, en el Robleway Complex. Bien digo, noches de fogón junto a Alejo y Valentín, junto a DJ Mami, un fistón impresionante que no se pueden perder. Y bueno, éxitos en lo que sigue del año, por supuesto, allí en Europa y en lo que te dispara el destino de la música. La gran carrera. Que seguramente tienen mucho preparado para vos, Santi. Te mandamos un besote. Bueno, muchas gracias. Espero poder volver a visitarles ahí en el piso. Siempre me tratan muy bien. Me agradezco mucho y a toda la gente de Mendoza quiero invitarla este viernes. Va a ser un show súper íntimo con el que estuvimos de gira todo el verano. Entonces lo tenemos bien aceitado el show. Nosotros la pasamos muy bien y siento que es un formato en donde realmente se logra una conexión muy especial con la gente que está. Así que bueno, nada. Vengan, vengan y pasémosla bien. Gracias. Para no perdérselo. Santi, beso gigante. Que estés muy bien. Un placer. Chau, chau. Bueno, es re lindo hablar con él primero porque te transmito como una tranquilidad. Ay, sí, mucha paz. Claro, viste como que me voy a España. Tengo un tema con Abel Pinto. Pero él está como en su eje. Me encanta. Y además es súper humilde también. Siempre la charla con él es muy bonita. Tanto personalmente cuando ha venido acá Mendoza. Así que por eso nos encanta tenerlo por acá. Vamos a ir a la próxima.